Amigos, el grupo Telemicro continúa dando cobertura especial en este día histórico de las primarias rumbo al 2020 en República Dominicana. Vamos a, a continuación, a echar un vistazo por las distintas provincias del país de cómo transcurre este proceso democrático. Iniciamos desde Barahona con nuestro compañero Paul Meguis en vivo vía Skype. Adelante, buenos días, Paul. ¿Qué te escuchamos? ¿Estás en vivo, Paul? Nuestro compañero Paul Meguis desde Barahona. Adelante, buenos días. Un gran esfuerzo que están haciendo nuestros corresponsales. Bueno, al parecer no nos escucha. Nuevamente conectaremos con él. Ahora vamos a pasar hasta la provincia Espaillat. Allí tenemos a Miguel Arroyo en el municipio de Moca. Buenos días, Miguel. Adelante. Seguimos en esta cobertura. El día de hoy ya nos encontramos en un centro de votación. Aquí ya arrancó el proceso. Nos encontramos con el presidente de este centro de votación. Es el señor Antonio Pérez. Antonio, cuéntame cómo va el proceso. Es el señor Antonio Pérez que se hizo aquí ya. Hasta ahora va caminando bien. Va a empezar el movimiento. Está bien adaptado. O sea, ¿dónde funciona este centro de votación? Es el ayuntamiento principal de Moca. Es el cambio de salud. Hasta el momento es la información que manejamos. Regresamos al centro de noticias de esta cobertura. Gracias, Miguel Ángel Arroyo desde la provincia Espaillat. Así transcurre el proceso. Queremos también ver cómo está en Atomayor, cómo se sigue desarrollando en esta mañana el proceso de votaciones. Tenemos a Argelis Reyes también vía Skype. Buenos días, Argelis. Bien, buenos días. Estamos haciendo un recorrido por los diferentes colegios y mesas electorales acá en Atomayor, donde la gente está acudiendo de manera pasiva. Aunque el proceso de votación no ha empezado, pero vemos los diferentes equipos que están trabajando en lo que es la organización del proceso de estas primarias que empiezan a nivel nacional. Y aquí en Atomayor se ha dado un proceso donde se ve mucha gente asistiendo desde las primeras horas de la mañana de este día de hoy. Estamos recorriendo la gran mayoría de los colegios, viendo la asistencia de personas que de una u otra forma formarán parte de este proceso el día de hoy. A mis espaldas pueden ver una gran cantidad de personas que se están movilizando en torno a este proceso. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes para darles detalles de cuál ha sido el chance de vivir al inicio de este día en estas primarias, este domingo 6 de octubre. Bueno, así continúa este movimiento. Agradecer a nuestro compañero Argelis Reyes. Es momento también de conectar con Starling Mateo desde la provincia de Monteplata. Estamos en vivo vía Skype. Adelante, buenos días. Buenos días. Con 15 minutos de retraso inició el proceso de votaciones de las primarias simultáneas aquí en el Liceo y sin Elena Cruz del municipio de Yamazá, provincia de Monteplata. Las personas a tempranas horas de esta mañana hicieron presencia para realizar su voto por la predilección de sus precandidatos. Aquí estaremos dándole cobertura a todas las incidencias y realizaremos un recorrido para mantenerle informado a todos los televidentes de Noticias Telemícronos. Buenos días. Gracias, Starling Mateo. Vamos ahora aquí en el gran Santo Domingo. Nuestro compañero Ramón Peguero desde el sector Mendoza nos comenta que ha habido un retraso en el proceso de votación en uno de estos colegios. Paso contigo. Adelante, buenos días. ¿Qué es lo que sucede? Gracias, buenos días. Gracias por continuar en esta cobertura especial de grupos medios telemicro primarias rumbo al 2020. Y aunque las primarias del proceso de votación estaba pautado para iniciar a las 8 de la mañana, todavía a esta hora no había iniciado el proceso de votación aquí en el Liceo Celeste Alberto Beltrémelo de la carretera de Cancino. Las quejas de las personas no se hicieron esperar. Quienes dijeron que llegaron aquí desde tempranas horas de la mañana y que todavía no había comenzado este proceso. Eso hacía apenas unos segundos que las personas que se encontraban en fila aquí, pues, comenzaron a entrar. Como ustedes pueden ver, el plantel educativo aquí están los militares, que están los militares de la Policía Militar, de la Junta Central Electoral, que están aquí custodiando la entrada a este centro educativo para que se mantenga el orden. Bien, cabe resaltar que los precandidatos alcalde por este municipio de Santo Domingo Oeste se encuentran Alfredo Martínez, Karen Ricardo, José Alberto Tejada y Manuel Jiménez, quienes esperan que en unos 20 minutos, más o menos, pues, venga aquí a este lugar a ejercer su derecho al voto. Esta es la información que tengo hasta este momento, pero lo invito a que continúen con esta cobertura especial de grupos de medios telemicro, primarias, rumbo al 2020, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Ramón Peguero, más adelante, por supuesto, hacemos contacto contigo nuevamente para ver el desarrollo de estos dirigentes que estarán ejerciendo su derecho en este colegio. Nosotros pasamos al set principal con unos invitados especiales que nos acompañan en esta mañana. Adelante. Bien, señoras y señores, tenemos dos invitados expertos en asuntos políticos. Jesús Bueno, abogado Belarminio Ramírez, politólogo con quien vamos a conversar sobre este evento que se está desarrollando en la República Dominicana. Muy buenos días tengan los dos. Bienvenidos sean ustedes, qué bueno que van a compartir con nosotros. Y lo primero que tenemos que querer, lo que queremos es cuál es la impresión que tienen ustedes de por primera vez una primaria simultánea en la República Dominicana. Vamos a comenzar con el doctor Jesús Bueno. Bueno, como estamos iniciando por primera vez ese tipo de convención, que era lo que antes se hacía, obviamente faltan muchas cosas por corregir y por avanzar con relación a otro tipo de primaria que se celebra en el mundo, pero definitivamente yo pienso que todo va a salir bien. Obviamente si hay resultados cerrados, sobre todo en el partido de gobierno, pueden haber un tipo de tensiones, que es natural, pero al final todo va a salir bien. ¿Cómo te crees que va a ser la votación? ¿Mucha, poca, mediana? En el partido de gobierno pienso que va a ser cerrada. ¿Va a ser cerrada? En el PRM pienso que va a ser más abierta. ¿Más abierta o de menor cantidad? Ambas cosas, menor cantidad y más abierta. Belarminio, ¿qué nos dice? Belarminio, su impresión en torno a este proceso interno de los partidos y como también ya había preguntado, la impresión que tienes tú sobre el proceso que en algunos lugares se ha producido, o sea, no se han iniciado todavía el proceso electoral. ¿Y si tú crees que va a ser abierto o va a ser cerrado? Bueno, buenos días. Lo primero es decir que hoy es un capítulo importante para la historia de la democracia dominicana. Vamos a unas primarias simultáneas, pero hay que decir por qué vamos a esta primaria simultánea. Los partidos perdieron la capacidad de autoarbitraje y fue necesario legislar para que la Junta Central Electoral tomara el control de los procesos de cogencia de las candidaturas y hoy tenemos esa primera experiencia. Los partidos fueron perdiendo legitimidad social, puesto que cada vez que iban a un proceso interno de coger candidaturas, se dividían, además de que los procesos eran muy traumáticos y muy violentos. Todo eso hizo que la antipolítica ganara terreno y que el segmento independiente de los partidos se convirtiera en el principal partido de la nación. Hoy es un capítulo muy importante para la democracia dominicana. Si vota más de un 30% de la votación, será un gran triunfo. Si las primarias se realizan en orden, será una gran ganancia para los partidos y para la sociedad. Si hay un proceso con civilidad, con prudencia, con moderación y con equilibrio. Pero sobre todo nosotros esperamos que a partir de hoy la clase política ame y valore más al sistema democrático. Porque la gran tragedia de la democracia dominicana está en que los actores que participan en los procesos democráticos no cuidan, no respetan y no valoran a la democracia. ¿Hay actitud de los partidos políticos, de los líderes, de la representación de esas agrupaciones políticas de respetar el resultado tan pronto sea dado por la Junta Central Electoral? Hay actitud porque el órgano gerente del proceso es la Junta Central Electoral. Si fueran los propios partidos, lo que estuviéramos viviendo hoy fuera un escenario de incertidumbre. Hoy tenemos un escenario de paz, de tranquilidad, puesto que la Junta es un órgano que impira mucho respeto, mucha confianza. Y el hecho de que más de 11 mil personas estén compitiendo es porque es la Junta la gerente del proceso. Voy a hacer una pregunta desde el punto de vista personal. Yo particularmente planteé que la Junta Central Electoral debía haber prolongado esas elecciones hasta las 5 de la tarde porque a las 4 de la tarde el sol está caliente en República Dominicana y el horario debía ser de 8 a 5 de la tarde. Pienso que la 4 está bien, puesto que lo que se espera es que vote alrededor de un 30%, porque es una primera experiencia. Y segundo, aquí en los procesos intrapartidos la participación de la población nunca ha sido un porcentaje que se acerque a la mitad del electorado. Siete horas es suficiente. Yo quiero primero que Beraminio nos dé su impresión porque Jesús Bueno dice que en el PLD serán cerradas, o sea que el que gane, ganará por un poco más, pero que en el Partido Revolucionario Moderno va a ser amplísima. ¿Cómo tú ves, vislumbra ese proceso interno en esos partidos? Pienso que en esa parte no quiero entrar por respeto al órgano electoral porque inclusive ya hoy uno no debe hacer esos pronósticos en un momento en que la gente va a votar porque uno pudiera contaminar y yo soy muy respetuoso de eso. Yo lo que puedo decir es que desde los partidos hay una actitud madura que el liderazgo de los partidos en esta ocasión está dispuesto a dar un ejemplo de democracia para recuperar confianza perdida y evitar que la partidocracia colapse. Estamos escribiendo un capítulo importante de la historia política de nuestro país y el hecho de que la ciudadanía mañana decida ser parte de los partidos políticos depende de la elección que los políticos den en el día de hoy. Bueno, yo pienso con relación al tiempo que a las 4 está bien porque ya en las elecciones presidenciales que se hacen en mayo ya a las 4 de la tarde las mesas estaban prácticamente vacías porque es que se han ampliado la cantidad de colegios electorales y en consecuencia entonces la población ya no tiene que hacer esa larga fila que se hacían antes. Miren, ahí estamos estrenando en estas elecciones internas un proceso nuevo para la ciudadanía que es el voto automatizado. Se piensa que si usted ejercita de manera correcta en estas elecciones internas y que no se produce ningún tipo de contratiempo podremos tener un voto automatizado el 17 de mayo del 2020. ¿Ustedes creen que este proceso, que muchos todavía tienen ciertas incertidumbres porque hay que manejarse, validar esos votos electrónicos con un voto manual, ¿qué le parece a usted? ¿Es confiable? Es confiable, el problema radica en que todavía tenemos un segmento de la población que no está debidamente preparado para ese tipo de votos y eso entonces en las elecciones generales puede que se extienda un poquito más el horario en la votación porque van a haber personas que van a haber que ayudarlo. Facilita de que solamente ya se va a elegir el presidente y el vicepresidente en mayo, pero en la de febrero se puede extender, a mi entender, el tiempo de votación. Ok, Belamino usted... El pueblo dominicano ha demostrado mucha inteligencia en materia electoral. Aquí cuando analizamos la historia electoral dominicana y cuando se implementó inclusive el voto simultáneo, el voto preferencial para diputados, se dijo que eso iba a ser un desorden, un caos y no es así. Aquí hay mucha adicción en esa parte. Pienso que hay preparación y es positivo el hecho de que el ensayo se haga en unas primarias de los partidos, puesto que para las elecciones la Junta Central Electoral va a tener mucho tiempo para campañas educativas a través de la televisión. Esto es muy importante. O sea, el proceso electoral del año próximo, la educación para el voto electrónico debe ser a través de la televisión y debe comenzar con suficiente tiempo de anticipación para que en los lugares más apartados del país, inclusive en la zona rural, la gente pueda entender el proceso. ¿Ustedes creen que en las elecciones generales, por ejemplo, que se van a dar a partir de febrero y mayo del próximo año, muchos partidos, ¿qué cantidad podría quedar fuera? Uno de los logros de la reforma electoral es establecer que los partidos deben sacar el 1%. ¿Por qué que nosotros...? Y sacar un cargo. Y un puesto de representación. Nosotros tenemos demasiados partidos. La mayoría de los partidos pequeños que se han creado en República Dominicana no es para aportar a la democracia ni a la política. Entonces, este punto de la ley va a establecer una especie de un sedazo y es positivo que nosotros quedemos con seis o siete partidos. Partidos que tengan identidad temática, partidos que tengan simbología, partidos que tengan una sincronización diaria con los temas de interés colectivo, partidos dirigidos por personas que quieran hacer carreras políticas, porque inclusive es lamentable que hoy solo dos partidos vayan a la primaria simultánea. Mientras que cuando hacemos una revisión, nosotros los académicos que hemos estado trabajando este tema en 20 años, quienes más exigieron primarias abiertas fueron los partidos pequeños y ahora se le abrió el pecho. Yo pienso que podríamos avanzar más y si utilizáramos el sistema de Argentina, por ejemplo, que usted mencionaba anteriormente, que del paso, ¿qué quiere decir el paso? Se lo eliminaba en la primaria. Exactamente, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Obligatorias. O sea, fíjense que nomás tenemos dos partidos en primaria. En Argentina todos los partidos que sacaron el 1.5% tienen que participar en la primaria. Y el voto también, el voto del ciudadano de 18 a 70 años es obligatorio. Es obligatorio. Entonces, yo lo que estoy entendiendo en su posición, Belaminio, Jesús, es que ustedes entienden que en la República Dominicana pudiéramos tener el bipartidismo, que se eliminen las minorías y que pudiéramos tener dos partidos poderosos, fuertes. ¿O usted no cree en el derecho de las minorías? Se cree el derecho de las minorías, pero tiene que sacarse los votos para que se le crea. ¿Para que sea minoría? Exacto. Esa minoría tiene que tener representantes. Se saca menos de un 1, ya deja de sentir como minoría desaparecido. ¿Tú crees eso? Primero, caminero, el sistema electoral condiciona el sistema político. Donde tú estableces 50 más 1, para la elección, eso automáticamente conduce a un bipartidismo eterno. Y ahí es que vamos, pero el bipartidismo será positivo de ahora en adelante, puesto que son constelaciones que van a aglutinar actores de la sociedad sin un sesgo ideológico. ¿Son parásitos los partidos pequeños? Esa palabra a mí no me gusta. ¿No te gusta la palabra? Yo pienso que han jugado un rol importante en la democracia algunos, otros fueron creados solo para buscar puestos y prebendas y eso deben desaparecer. Pero la mayoría, la mayoría, lo que van a hacer negocio. Pero ahora la ley establece un requerimiento que ellos, la mayoría, van a perder el reconocimiento. Aún vayan aliados con grandes partidos. Se van a fusionar. ¿Qué es lo que va a pasar, Gerardino? La mayoría de los líderes de los partidos pequeños van a terminar en el futuro yendo por puestos legislativos y municipales en los partidos grandes. En los partidos grandes. Y eso será positivo para la democracia. Hay algo importante que no está en juego ahora y por eso podemos analizarlo. Es las elecciones municipales de febrero próximo en el que los dominicanos pudiéramos estar, o el Estado pudiera utilizar 5 mil millones de pesos. El Estado a través de la Junta Central Electoral en esas elecciones municipales. ¿Ustedes están de acuerdo y creen que hay un ambiente de que se pudiera dar una unificación electoral para el 17 de mayo? O quizás no el mismo 17 de mayo, sino en mayo en distintos momentos, puede ser en 15 días, o la diferencia, o todos esos días. Las elecciones separadas es una ganancia sistémica. O sea, se separaron las elecciones para mejorar calidad de la representación y para institucionalizar más a la democracia dominicana. La inversión que se haga para mejor democracia es positiva. En países como lo de América Latina, donde la corrupción se ha llevado todo el dinero del mundo, lo que se pueda invertir para mejor democracia son inversiones pírricas. O sea, el gasto, el coste económico no es motivo para venir y decir hoy que es necesario juntar las elecciones de nuevo. Una de las fallas que siempre han tenido los partidos políticos en República Dominicana es que carecen de ideología, de filosofía, no tienen escuela política, no dan cátedra, no dan nada de eso. Dentro de la nueva ley electoral, dentro de la nueva ley de partidos, se consigna en parte que en lo adelante los partidos políticos tengan eso. Yo hablaba con Jesús Bueno al respecto. Aquí se hizo una reforma. Disculpe, vamos a continuar hablando de eso, pero tenemos que hacer una conexión en estos momentos y vamos a conectar con Rafaelina Bisonó. Adelante. El ingeniero Rosario, el ingeniero Si, el ingeniero Mena. Bien, en estos precisos momentos está haciendo su llegada al centro de votación ubicado en el Colegio Quisqueya. Gonzalo Castillo, el precandidato presidencial del PLD, está llegando acompañado de una comitiva. Dentro de esto, su jefe de campaña y un grupo de personalidades que trabajan con él. Un grupo de seguidores, como se escucha, están ovacionando al aspirante o el precandidato presidencial del PLD que ejercerá su voto hoy en las primarias internas del partido de la liberación dominicana. Gonzalo Castillo va a votar en la mesa 232 en estos momentos y según la logística de la dirección de comunicación del precandidato, hablará luego a los medios de comunicación en una parte que fue habilitada cerca del parqueo de aquí del Colegio Quisqueya. Estamos viendo a Gonzalo Castillo decirle que estamos en vivo transmitiendo para el grupo de comunicaciones de los medios. Vamos a ver, estamos viendo acá. Vamos a escuchar un poco del ambiente de todo esto. Diferentes medios de comunicación están aquí en el centro de votación del Colegio Quisqueya dándole seguimiento al proceso de votación que ejercerá el precandidato del PLD, Gonzalo Castillo. Decir que Gonzalo Castillo lo acompaña también Rubén Vichara. Vamos a decir que en este centro de votación hay 16 colegios electorales agrupados en 7 mesas. Cada mesa tiene más de mil votantes que ejercerán el voto. Es decir que todo ha transcurrido aquí con normalidad en este proceso. No ha habido ningún tipo de situación que podamos nosotros hacernos eco y mencionarlo en estas primarias internas del PLD. Que también simultáneamente el partido revolucionario moderno también celebra sus primarias, pero en este caso son cerradas, contraria a las votaciones del PLD que son abiertas, donde casi 8 millones de votantes pueden sufragar si así lo desean. Que es el universo de personas que ha contabilizado la Junta Central Electoral. Gonzalo Castillo llegó próximo a las 9.05 de esta mañana. Estaba previsto que llegara a las 9 en punto. Decir que estamos transmitiendo en vivo. Gonzalo Castillo Terrero, Gonzalo Castillo Terrero, página 9, posición 165. Página 9, posición 165. Página 9, posición 165. Estamos escuchando al presidente de esta mesa que anunció la mesa. Vamos a ver ahora, ya Gonzalo Castillo se puso en la cabina de votación para ejercer el voto. Vamos a verlo en vivo y escuchar un poco de este ambiente. Es decir que estamos transmitiendo una cobertura especial para todos los medios del grupo Telemicro. No pueden pasar para acá. No pueden pasar para acá. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Vemos el ánimo, la euforia de los simpatizantes que acompaña a Gonzalo Castillo, quien ya votó y va a tirar el volante que sale luego de sufragar. Estamos viendo en vivo para el grupo de medios telemicro. Esto es para la historia de esta transmisión especial, esta cobertura especial. que le brinda el grupo de medios telemérico a todos los ciudadanos para que puedan presenciar todos los acontecimientos que suceden en estas primarias simultáneas realizadas este domingo 6 de octubre. Decir que Gonzalo Castillo se va a referir a toda la ciudadanía como parte de una logística que está montada aquí para los medios y para todo el país. Y por eso nos dirigimos hacia el lugar donde Gonzalo Castillo hablará en una rueda de prensa a todo el país. Y les invitamos a toda la ciudadanía que continúe en vivo con el grupo de medios telemicro, canal 13, canal 5, digital 15 y todos los medios de radio del grupo de medios telemicro para que ustedes puedan presenciar y apreciar todo lo que está sucediendo en esta primaria. Y especialmente la situación de ahora que es la votación de Gonzalo Castillo que concluyó y va a ofrecer una rueda de prensa a todos los ciudadanos. Específicamente hay medios de diferentes localidades del país aquí. Vamos a ver qué va a pasar ahora mismo y en breves minutos nos enteraremos y podríamos ver si nos permiten hacerle algunas preguntas a Gonzalo Castillo, el precandidato presidencial del PLD. Bueno, no sabemos, parece que se movió para otro lugar. Vamos a ver qué está sucediendo. Señores, 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 ¿cómo acordamos? ¿Cómo acordamos? Los camarógrafos y fotógrafos están al frente, los periodistas tienen bocinas para que tengan su micrófono ahí, eh. Vamos. Miguel, Miguel, aquí, atrás. Escucharon a Miguel Medina. Vamos a escuchar. Recuerden que este es un centro de votación que no se puede alterar el proceso. El precandidato se parará aquí para dirigirse a ustedes. Miguel, Miguel, aquí, aquí, aquí. Escucharon a Miguel Medina, vocero del precandidato presidencial del PLD, diciendo, más o menos, indicándoles la logística de toda esta red de prensa que ofrecerá en breve el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. En unos minutos, Gonzalo Castillo ofrecerá informaciones a toda la ciudadanía a través de los diferentes medios, en especial los medios del grupo Telemicro, me dijeron, me informaron que estaba a la espera de que su madre, que también vota en este centro, ubicada en el Colegio Quisqueya de la Avenida 27 de Febrero, casi esquina Carmen Mendoza de Corniel. Gonzalo Castillo está a la espera de que su madre ejerza el voto, y para luego dar declaraciones importantes a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, informarles a toda la ciudadanía que, de acuerdo a las informaciones de la Junta Central Electoral, más de 11.000 precandidatos estarían participando en este proceso de votación de las primarias del PLD y del PRM. Esto está dividido en más de 6.000 precandidatos del PLD y más de 4.000 precandidatos del Partido Revolucionario Moderno, algunos 3.674 a cargos electivos. De acuerdo a la Junta Central Electoral, hay más de 13.890 recintos electorales, más de 7.000 mesas electorales, un personal que trabaja en todo este montaje, unas 115.000, seguridad más de 48.000, delegados más de 22.000 y técnicos más de 4.000. Y también se ha informado que hay más de 500 observadores, 475.000 de participación ciudadanas y otros más. Decir que el llamado a votar es por un universo de más de 7 millones de personas. Estas son las informaciones suministradas por la Junta Central Electoral para ilustrar e informar a toda la ciudadanía que hoy están ejerciendo el voto en estas primarias simultáneas del PLD y del PRM. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en una área habilitada en el Colegio Quisqueya para informarles a todos y llevarles la rueda de prensa de Gonzalo Castillo, que ya acabó de ejercer el voto en la mesa 232. recordarles que en este centro de votación ubicado en el Colegio Quisqueya hay 16 colegios electorales agrupados en 7 mesas. Cada mesa tiene más de 1.000 votantes. Bueno, ya ustedes podrían sacar su cálculo de cuántas personas podrían estar hoy sufragando. Pero decir también que hasta el momento todo está ocurriendo con normalidad en esta mesa electoral. Ya viene Gonzalo Castillo para ofrecer declaraciones importantes a los medios de comunicación. Vamos a ver. Estamos viendo a Gonzalo Castillo ya luego de ejercer el voto. Vamos a escuchar. Bien, el precandidato presidencial Gonzalo Castillo se va a dirigir a ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Un sistema de votación confiable que se realiza con agilidad en corto tiempo. Esperar simplemente que esta fiesta de la democracia, que hoy el pueblo dominicano está ejerciendo su derecho al voto. Y esperar que esto concluya en paz y que sean cuáles sean los resultados, que sean agatados por todos y por todas. De más decirle que ya todo está en manos de Dios. Y que los resultados que se den esta noche en todos los partidos y en todos los niveles, reiterando, sean agatados por todas y todas. Nuestro reconocimiento a la Junta Central Electoral, nuestro apoyo y que este es un proceso muy bonito que todos debemos apoyar. Muchas gracias. ¡Felicidades, Presidente! Señores, muchas gracias. Bien, escucharon las declaraciones de Gonzalo Castillo, quien reconoció el trabajo de la Junta Central Electoral, diciendo que todo el proceso ha sido eficaz, con mucha transparencia, que no ha habido ningún tipo de contratiempo. Bueno, ya ustedes vieron ahí a Gonzalo Castillo, que ejerció su derecho al voto en el Colegio Quisqueya, y luego habló al país que este proceso debe ser aceptado por todos, que hasta ahora no tienen ninguna duda sobre el proceso de las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros, cuando fuimos con Gonzalo, bueno, pues, teníamos precisamente una conversación aquí con Belarminio. Dejamos una pregunta en el aire. Con Belarminio, pero tenemos, ok, Belarminio, y dejamos una pregunta en el aire, diciendo, bueno, no hay ideología en los partidos minoritarios, no hay filosofía, filosofía, ¿qué te parece a ti sobre eso? Lo primero es explicar que los partidos no fue que renunciaron ellos a la doctrina ni a la ideología. Es que hubo un acontecimiento que fue la perestroika y la universalización de la democracia, y llegó la TV Democracia. ¿La TV Democracia? La TV Democracia es que derrumba el esquema ideológico-doctrinario en la forma de hacer política. Pero no te vayas con ese tema de TV Democracia. Para nosotros pasar de nuevo con Rafelina, aviso no, y tenemos más en esta cobertura de aquí del grupo de medios Telemicro. Adelante, Rafelina. Claro que si en breve continuamos más con estas interesantes entrevistas, nos vamos ahora al Colegio Babeque. Nuestra compañera Wendy Hill tiene más detalles de cómo continúa desarrollándose este proceso democrático de las primarias PLD, PRM, esta cobertura especial del grupo de medios Telemicro. Paso contigo, Wendy. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Continuamos aquí en el Colegio Babeque, en Naco. Una gran cantidad de personas ha venido a ejercer su derecho al voto. Ahora vamos a conversar con el coordinador de campaña del expresidente Daniel Fernández. Muy buenos días, Radamés Jiménez. Vamos a ver qué le parece a Radamés Jiménez este proceso de votación, según lo que ha visto hasta un momento. No, muy bien. La gente está, por lo menos la parte que nosotros hemos verificado, de manera muy pacífica, muy civilizada, tranquilo. O sea, me parece que todo hasta el momento va marchando de manera espectacular. Y se siente también el deseo de participar. Creo que vamos a llenar las expectativas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí ustedes escucharon al coordinador de campaña del expresidente Daniel Fernández. Ahí ustedes pueden ver más personas que esta mañana hay en este colegio. Estamos esperando también al precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, que se tiene previsto, pues, vote a la nueve y media. Todavía no ha llegado Luis Abinader. Nosotros estamos aquí a la expectativa. Vemos también alrededor que hay otros voceros del expresidente Daniel Fernández, como es el caso del diputado de Ultramar, Marcos Cruz, que también les preguntaremos qué le ha parecido el proceso hasta el momento. Buenos días, diputado. Estamos en vivo. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando y según los informes que tiene? En primer lugar, ya nosotros ejercimos el derecho al voto. El recinto donde votamos inició su trabajo normal, la gente ordenada, los miembros de las mesas están bien formados, están bien organizados. Y yo entiendo que el proceso va a transcurrir todo el día. Con tranquilidad se va a demostrar la democracia. El país está avanzando en la conciencia nacional. Y yo considero que este proceso, que primera vez se inicia electrónicamente, podría ser el inicio de un país tecnificado y digital. Y esperemos que todo se haga bien para que la democracia fluya y el país avance. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, señores, ahí ustedes pueden observar, aquí se ha llevado todo con total normalidad. Bueno, señores, en este momento acaba de llegar el precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, como decíamos, que vota aquí en este colegio, Luis Abinader. Nosotros nos estamos, pasa personal donde está, nos informan que está llegando Luis Abinader, que como decíamos, es el colegio donde ejercerá su derecho al voto. Ha llegado exactamente a las 9.30 de la mañana, que es la hora que se tenía, pues, estipulada. Recordar que este es un proceso de primaria internas, de primaria simultánea, entre el Partido Revolucionario Moderno y también el Partido de la Liberación Dominicana, un proceso que se lleva a cabo en el país por primera vez, y también por primera vez se lleva a cabo este sistema de votación electrónica. automatizado. Ustedes pueden ver, ya estamos en las afueras de este colegio Baveque, en Naco. Una gran cantidad de personas, pues, esperando la llegada del precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Y, como decíamos, nosotros también hemos asistido a otros colegios que están ubicados en el Distrito Nacional, y hasta el momento no han pasado mayores inconvenientes. Algunos retrasos en algunas mesas, pero de tan solo 15 o 10 minutos, como ustedes pueden ver aquí afuera, los medios de comunicación, están también seguidores del precandidato presidencial Luis Abinader, pues, esperando la llegada y, pues, la posterior votación. Estas primarias, pues, se tiene previsto que unos más de 6.000 precandidatos están, pues, aspirando por el Partido de la Liberación Dominicana y más de 4.700 por el Partido Revolucionario Moderno. Aquí, varias figuras, pues, han acudido, pues, a votar en este proceso de votación. Es lo que se acerca. Luis Abinader, vamos a ir conversando con Orlando Jorge Mera, ¿Quién es, quién es, pues, el delegado de la entidad electoral por el PRM? ¿Qué le ha parecido el proceso? Ya voté y fue muy ágil, muy rápido, y animamos a todos los dominicanos que quieran participar y que estén prestos para participar, y los PRMistas, sobre todo, que participen en este proceso lo más pronto posible para que a las 4 de la tarde ya haya concluido este evento. ¿Cuántas expectativas sobre Orlando? Mi expectativa es que hoy la democracia se va a recuperar en República Dominicana y el PRM va a demostrarle al país que es un partido que está listo para gobernar en la República Dominicana y esperamos que los dominicanos puedan valorar la actitud que han tenido los PRMistas en este proceso. ¿Qué expectativas de que el proceso pase en calma? ¿No han tenido reportes de incidentes en ninguna parte? No, no, incidentes no. ¿Retrasos? Algunos retrasos, sí, de cuestiones que son propias de un evento de esta naturaleza, pero en términos generales el proceso marcha bien. ¿El voto automatizado, qué le pareció a usted? Bien, señores, ahí ustedes escucharon a Orlando Jorge Mera, ese es el delegado político del Partido Revolucionario Moderno. Ante la Junta Central Electoral, como decíamos, estamos aquí a la espera del candidato presidencial Luis Abinader, que nos informan que ya está llegando a este colegio Baveque, donde también se espera a las 10 de la mañana, ejerza su derecho al voto Rafael Paz, quien aspira a la candidatura a senaturía por el PLD. Otras personas también, pues, han votado en ese centro de votación. Nosotros, pues, conectaremos en unos minutos con ustedes, cuando el precandidato presidencial Luis Abinader, pues, esté ejerciendo su derecho al voto. Esa es la situación. Nosotros, pues, continuamos allá al estudio. Recuerde que estamos en cobertura especial. Muchísimas gracias, Wendy Hill. Ahí está apostada. Más adelante, volvemos a conectar contigo con el voto, por supuesto, del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Hacemos contacto ahora con nuestra compañera Martina Espinal, desde Santo Domingo Norte, desde otro de los colegios, donde se está desarrollando este proceso. Adelante, buenos días, Martina. Gracias. Nos encontramos en el Centro Educativo Otilia Peláez, en Sabana Perdida, en donde funcionan 22 colegios electorales con 11 mesas. Ahí se observa una cantidad considerable de electores jóvenes, pero en su mayoría adultos mayores, quienes desde las primeras horas del día se encuentran en las afueras del centro para ejercer su derecho al voto. En esta es la liberación dominicana, revolucionario y moderno, escogerán a sus candidatos convictos a las elecciones congresuales y municipales de febrero y las presidenciales de mayo del próximo año. Previamente, realizamos un recorrido por los recintos electorales del Distrito Municipal de La Victoria y también por Villameya, donde la asistencia de electores es aceptable. Todos los recintos visitados se observan el trabajo de la Policía Electoral, quienes están encargados del orden y la seguridad del personal, de las mesas y de los propios votantes. Les estamos informando desde Sabana Perdida. Aquí en Santo Domingo Norte, todo transcurre en orden, como dice en Santo Domingo Norte, con miras a las votaciones que se iniciaron también temprano. Siga en sintonía con el Grupo Telemicro, que les seguiremos informando de todo lo que pasa en estas primarias 2019. Martina Espinal estuvo con ustedes. Gracias, Martina Espinal. Decenas de personas en ese centro de votaciones, específicamente en Sabana Perdida. Nos vamos a Monseñor Noel desde Bonao. Tenemos a David Aña Rodríguez, con detalles de cómo transcurre el proceso en esa zona del Cibao. Adelante, buenos días, David Aña. Gracias, muy buenos días. A esta hora nos encontramos en uno de los centros más importantes de votación del municipio de Bonao. A esta hora todavía no inicia el proceso. Situación esta que tiene a los votantes en estado de desesperación. Y yo lo que les sugiero, que si ellos van a abrir a las ocho y media, también entonces a media hora no la den a las cuatro y media, porque después de las cuatro ya todo el mundo quiere irse. Entonces ahorita no podemos llegar a cruzar los ríos donde vivimos, si queremos llegar temprano a la casa. Estos indican que si en los próximos minutos no les abren las urnas, pues estarán protestando debido a que se indicó que el inicio sería a las ocho de la mañana y pues están un poco atrasados. Sin embargo, miembros de la Junta Central Electoral aseguran que ya en unos minutos iniciará este proceso. Es lo que tengo hasta esta hora de la mañana. Ahora yo retorno con ustedes al set de noticias. Bueno, ya escucharon a Devidania Rodríguez. Retrasos en estos colegios electorales de Bonao, provincia Monseñor Noel. Vamos a ver cómo está el panorama en San Cristóbal. Agustín Sánchez está en directo vía Skype. Buenos días, Agustín. Gracias, buenos días. Me encuentro en el liceo de Medina Puello, Renvil, aquí en San Cristóbal, donde las quejas han iniciado bien temprano con relación a lo que es el proceso de votación, donde algunos se quejan por la tardanza en el proceso de votación, el cual ha iniciado pasada las ocho y media de la mañana, mientras que otros también se quejan, ya que no le permiten entrar al centro de votación con cartera o celulares. Esto ha generado el desencanto de muchos de los votantes, los cuales se han quejado por esta situación y han pedido que se pueda resolver esa situación para que las personas puedan ejercer su derecho al voto. Otros han decidido irse a sus casas. Señores, este es el panorama que se vive aquí, en este centro de votación del liceo de Medina Puello, Renvil, aquí en San Cristóbal. Nosotros nos vamos a seguir manteniendo bien atentos a todo lo que ocurra aquí en esta provincia de San Cristóbal. Ahora yo doy paso nuevamente con ustedes, allá, al centro de noticias. Gracias, Agustín Sánchez. Siguen los reportes y quejas de cómo se ha prolongado iniciar el proceso de votación en algunos de los colegios y provincias del país. Sí, dígame. Información aquí. Sí, Geraldino, cuéntenos. Extraoficialmente, no es nada oficial, extraoficialmente, hay un herido de balazos en la sesión La Ceiba-Sabana Grande de Boyá. Extraoficialmente, estamos haciendo las gestiones para confirmarlo en un colegio electoral de Sabana Grande de Boyá. De Boyá. Esto es extraoficial. Claro que sí, esperamos que estos disturbios no se prolonguen y, por supuesto, queremos que toda nuestra gente, a través de nuestras redes sociales, nos reporten qué está sucediendo en su comunidad. ¿Se ha habido disturbios? ¿Se ha habido retrasos? Por supuesto, estaremos ahí con ustedes de la mano. Queremos que, a través de Twitter, Facebook e Instagram, de nuestras redes sociales, NTelemicro 5, Noticentro 3RD, Grupo Telemicro, pues ustedes, a través del hashtag TelemicroRumbo2020, puedan informarnos de lo que está sucediendo en cada uno de sus sectores. Nosotros pasamos ahora hasta San Juan con Gilberto Mateo, con los detalles de lo que está sucediendo en esa provincia sureña. Adelante, buenos días, Gilberto. Gracias, buenos días. Nos encontramos ahora en este colegio electoral que funciona en el Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana, en donde ya vienen personas a ponerse, a colocarse en la fila para llevar a cabo el proceso. Vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí. Hola, dama, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Vin a votar? Sí, claro, vine a ejercer mi voto bien temprano, para luego, más tarde, o sea, terminar de votar temprano. Muy bien, más personas se encuentran, caballero. Está bien temprano aquí en la fila para votar. Sí, vine, como buen ciudadano, vine a votar y a dar mi voto, mi hermano, y todo está bajo control, y firme siempre. Bien, muchas gracias. Aquí continuamos observando cómo se va desarrollando todo. Está preparado para llevar a cabo más tardito el proceso de votaciones en este colegio electoral que funciona en el Ayuntamiento de San Juan de la Maguana, en estas primarias que se van a desarrollar entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. Por primera vez, voto automatizado y estas dos organizaciones políticas. En esta cobertura, desde esta provincia de San Juan, en este proceso rumbo al 2020. Ahora yo regreso con ustedes a los estudios. Buenos días. Gracias a nuestro compañero Gilberto Mateo. Volvemos aquí al Distrito Nacional. Tenemos a nuestro compañero Ulises Jiménez, específicamente desde Cristo Rey, con detalles de cómo transcurre específicamente en este colegio de votaciones donde él se encuentra. Que haremos contacto de inmediato con él. Sabemos que han habido situaciones, disturbios y retrasos. Tenemos, así es, tenemos desde Guerra a otro de nuestros compañeros en este municipio. Adelante, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Ahora nos encontramos en el municipio de Guerra, en la escuela primaria Leonor Félix, donde desde tempranas horas decenas de personas han acudido a este centro de votación. Como se puede observar, las mujeres están de un lado y los hombres de otro para agilizar el proceso a la hora de entrada y para el chequeo de ellos. Aquí están dando preferencia a los envejecientes y mujeres embarazadas, ya que este centro tiene registrado 8.222 electores, distribuidos en siete mesas y 14 colegios electorales. Vamos a tratar de buscar algunas impresiones de las personas que están en este centro de votación, bueno, que ya votaron, para ver qué tal le ha parecido el proceso. Buenos días, mi doña. ¿Cuál es su nombre y cómo encontró el proceso en el día de hoy? Muy buenos días. El nombre es mi doña Simona. Sí, yo lo encontré perfecto. Fácil, ágil. Fácil y ágil. Claro que sí. Muy bien y muy respetuoso. Todo está muy bien. Muchísimas gracias. Recuerden que nosotros estamos en cobertura especial para el grupo de medios Telemicro. Ahora regreso contigo al estudio. A nuestra compañera Viviana Inoa, es el municipio de Guerra. Nos vamos ahora hasta el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, con Ramón Peguero en directo. Adelante. Buenos días, Ramón, ¿qué nos tienes? Gracias. Buenos días. Continuamos en esta cobertura especial de grupos de medios Telemicro. Hace apenas unos minutos, el precandidato alcalde por Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, acaba de ejercer su derecho al voto aquí en este liceo Celeste Beltré Melo. Vamos a ver, a conversar con él para que nos diga su impresión sobre este voto automatizado. El voto automatizado implementado por primera vez en el país. Bueno, estamos en vivo para Noticias Telemicro. Estamos también en vivo para Noticias Telemicro. Magnífico. Bueno, el proceso aquí, donde a mí me toca votar, va desarrollándose con normalidad. Nosotros sabemos que es un sistema nuevo. Le estamos pidiendo a la gente que chequee cuidadosamente su voto, el volante del voto. Y si el volante del voto no contiene su intención, es decir, los votos que los candidatos que usted marcó, que se obtenga de depositarlo y lo guarde, se lo presente al presidente de la mesa, dándole la queja, ¿verdad? Y que el presidente de la mesa tome notas en el asunto y que él guarde el voto, porque no representó en ese caso su intención de voto. La idea es que todo salga bien como debe ser y que este proceso sirva para mejorar el sistema electoral en República Dominicana. ¿Las expectativas que tiene usted en este día de hoy? Son muy buenas. Nosotros hemos trabajado para ganar las primarias en el PRM aquí en Santo Domingo Oeste como candidato a alcalde que ya se puede decir que somos. Algunos precandidatos del PLD han pedido a la Junta Central Electoral que se realice el 20% del conteo de los votos físicos. ¿Usted cómo califica esto? La Junta aprobó contar el 20%. Una parte de la Dirección Política Nacional pedía el 100%, en algún momento el 50% de los votos que fueran físicos y contados y que mediante ese conteo del voto manual fuera que se dilucidara cualquier diferendo. Sin embargo, la Junta solo aprobó el 20%. Esperamos que ese 20% sea suficiente para verificar la fidelidad de esos equipos. Bueno, agradecemos al presidente. Señor Manuel Jiménez, esas fueron las declaraciones del precandidato alcalde por Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez. Nosotros continuaremos dándoles seguimiento a este proceso de primarias que se está realizando el Partido Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana. Es todo. Retorno al estudio. Muchísimas gracias, Ramón Peguero, desde el sector Mendoza en Santo Domingo Oeste. Recuerden a través de nuestras redes sociales reportarnos qué está sucediendo en su comunidad, cualquier provincia del país. Queremos saber cómo transcurre este proceso democrático. Utilicen, por favor, el hashtag Telemicro, rumbo 2020, fotos, videos, todo lo que está sucediendo. Repórtenos sus denuncias, si ha habido retrasos, si hay heridos. Queremos saber qué está ocurriendo. Sea usted el reportero nuestro en el día de hoy. Nosotros continuamos con esta cobertura especial del grupo de medios Telemicro. Vuelvo al set principal con nuestros comentaristas e invitados. Bueno, aquí también hay otros asuntos pendientes. Estábamos en Belarminio. Sí, Belarminio había utilizado un término de TV democracia. ¿A qué te refieres tú cuando te dices de TV democracia? Y que los partidos han abandonado la ideología, la filosofía, las escuelas políticas, todo ese tipo de cosas. La TV democracia llega en el momento en que la mayoría de los hogares del país adquieren televisión. Cuando la televisión se populariza, entonces llegó el cine a la televisión. Yo recuerdo en los años 90, hicimos un estudio muy profundo de pensamiento social. Y este mismo medio, por cierto, tenía un tripletazo de películas los domingos. Lo tiene todavía. Que sacó del escenario a los programas de opinión política. Entonces yo me di cuenta como investigador que la juventud y la mayoría de la población estaba dejando como segunda opción de influencia a los partidos y a los políticos. Y se estaba enfocando en la televisión. Primero el cine en la televisión, el deporte en la televisión. Y ahí entra lo que se llama TV democracia. Puesto que la televisión se convierte en el canal persuasivo para mercadear a los productos. Entonces cuando la televisión adquiere ese poder, desde los partidos se dieron cuenta. Que la forma de llegar y conectar con la gente era a través de la televisión. Entonces eso le dio un giro a la política. Y en la televisión lo ideológico y lo doctrinario no es importante, sino lo temático. Ok. General Menino, hay una cosa que nos llama poderosamente la atención Jesús. Y es hasta, tiene hasta un contrasentido. Por ejemplo, veíamos un diputado de ultramar votando aquí en un colegio electoral. Pero ahí viene el mismo tema que comenzamos Caminero y yo desde temprano en la mañana. Que criticábamos el hecho de que a los dominicanos, casi 600 mil dominicanos, que viven en el exterior, no se les permitió participar en esta primaria. Sin embargo, vemos un diputado en ultramar votando en las primarias de aquí. Es que él tiene doble nacionalidad. Los legisladores de ultramar todos tienen doble nacionalidad. Y pueden votar en dos colegios. Pueden votar allá o aquí. Sí, pero hay una cosa, miren. Yo quiero compartir con usted y hasta contigo, Geraldino. A nosotros nos llaman diciendo que desde el Liceo Paraguay no se había iniciado a las nueve y media las votaciones. Y que en ese centro de votación se encendían y se pagaban los equipos para ver si funcionaban. Y viendo que en Bonao todavía a las nueve no se había iniciado el proceso electoral. Y en algunos sectores de la capital y de la provincia de Santo Domingo, en San Cristóbal también se dio esa información. De que no se había iniciado. Entonces, lo más lógico es que nosotros pensemos que la Junta Central Electoral pudiera estar pensando, y si no lo ha hecho nosotros desde aquí, desde mismo, que es posible que lleven hasta las cinco de la tarde esas votaciones, porque tienen un retraso de cerca de una hora y media. ¿Qué ustedes piensan, Jesús, Belarminio, Jesús, que está un poco calladito ahí? En primer lugar, yo pienso que si son ocho horas de votaciones, son ocho horas. Si empiezan a las diez, vean las ocho, entonces debe extenderse hasta las seis. Sí. Porque no se puede acortar en ningún colegio electoral. Yo pienso también que va a depender de que haya votante o no en la fila. Sí. Porque pueden comenzar a las once, más sin embargo ya a las cuatro todo el mundo ha votado. Entonces, si votó todo el mundo y no hay nadie en la fila, no tiene sentido entender. Por el hecho de tu idea de que en estas elecciones primarias internas los partidos votarían más o menos un 30%. Un 30%. Yo creo que en el partido, y decía más temprano antes de la entrevista con ustedes, que yo entendía que en el PRM votarían alrededor de unos, en el rango de 300 mil a 400 mil permeístas, y que en el PLD si llegan a dos millones es un éxito. Yo pienso igual, pero un 30% sería un gran triunfo. Para mí la proyección es entre un 30% y un 34%. Todo va a depender de algo y ustedes los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este proceso. Por ejemplo, si en un 90% comenzó en hora puntual, hay que resaltar eso. No enfatizar mucho el hecho de que en dos o tres lugares comenzaron tarde. Comenzaron tarde. Si en un proceso como este dan 8 o 10 pecos son, eso es normal. Esa no debe ser una noticia que se enfatice mucho. Eso es normal. Porque aquí hasta en un día domingo de jugada de gallo normal, no hay una gallera un domingo en que no hay un pleito. Y estamos hablando de una movilidad social de todo el país, de millones de personas votando. En el caso de Geraldino González, dio a conocer a través del grupo de medios telemicro, la información extraoficial de que en Boyá se ha grabado. Sí, pero ustedes deben tener mucho cuidado porque hay gente que si escuchan cinco cortitos de que hubo violencia en este lugar, ellos no votan. Ellos no votan. Entonces, estamos esperando informaciones desde Monteplata. Ya tenemos un corresponsal que seguro que va a estar buscando la información sobre este hecho o confirmando ese tipo de información. Lo que sí nosotros desde aquí, como grupo de medios telemicro, esperamos y les exhortamos a la población en sentido general que nos está viendo, de que de manera tan cívica como ha iniciado el proceso electoral, que todavía a las 9 y media, exceptuando ese caso de Sabana Grande de Boyá, bueno, pues se nota la armonía y la pasividad de la gente en torno a este proceso y que ha sido regular en cada uno de esos casos. Evitar por todos los medios la violencia porque los muertos y los heridos de campaña electoral ahí se quedan. Se quedan en eso. No sea usted de parte de ese número. Hay que actuar con prudencia, hay que actuar con mucha gallardía, con civismo, con civismo sobre todo en este proceso electoral porque la democracia se cimenta precisamente cuando los ciudadanos pueden acudir y votar, cuando los ciudadanos votan por un precandidato que en este caso sería su candidato y que sería el presidente, podría ser el presidente de la república en las elecciones el 17 de mayo del 2020. Y no llevar a los recintos electorales Insinia, Gorra, Pancarta, Franela, Polocher, que identifiquen las preferencias electorales de cada uno de los votantes. Y otra cosa importantísima que dijo la Junta Central Electoral, para que después usted, amigo televidente, no diga que lo están excluyendo, que lo están maltratando, no lleve celulares al centro de votación porque no van a poder entrar con él, no podrán usarlo. O déjenlo en su vehículo o déjenlo en su casa porque no podrá entrar a los recintos a votar con su celular. Esas son de las informaciones oficiales que da la Junta Central Electoral con lo que acaba de decir Geraldino González. Benaminio, ya finalmente, ¿cómo tú entiendes que este proceso de primarias e internas de los partidos políticos y este voto automatizado, pudiéramos tener el éxito para que en las elecciones del 17 de mayo del 2020 estemos utilizándolo? Yo estoy optimista. Yo pienso que hoy este ensayo va a quedar muy bien y el año próximo vamos a tener muchos avances con votos automatizados y que la Junta Central Electoral debe, cuanto antes, ya iniciar una campaña oficial en los medios de comunicación para enseñar a la gente a votar. Y que, como tú planteaste hace un rato, Caminero, es muy importante enfocar la política a la educación y a la comunicación. De modo de que cambiemos la imagen de los partidos, la imagen de la política en la República Dominicana y los políticos vayan acorde con esa mente social de formarse y de pasividad que reina en la mayoría de los hogares dominicanos. Bueno, en estos momentos está Luis Abinader votando en su colegio electoral, Babeque, de Nensán Chenaco. Nosotros estamos, vamos a conectar en breve con Wendy Hill, que está allá. Recuérdese que estamos en el aire presentándole todas las imágenes que espero. Cuando ya se conectan todo el mundo, entonces eso nos trae un poquito inconveniente. Pero sí que ustedes sepan que estamos en esta cobertura nacional y que desde distintos sectores del país estaremos desde las 7 de la mañana hasta que se dé a conocer por parte de la Junta Central Electoral el ganador de las elecciones primarias cerradas en el Partido Revolucionario Moderno y abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana y cuáles son las inquietudes de cada uno de esos dirigentes que participaron como precandidatos. Vamos a pasar a Bisonó, quien dará pausa ya a esta transmisión. ¡Adelante! Claro que sí, hay muchas redes sociales para que reporten cómo se está desarrollando este proceso de las elecciones primarias del PLD y el PRM en República Dominicana a través de Facebook, Instagram y Twitter, nuestras redes en el Telemicro 5 y Noticentro 13 RD. Utilizar el hashtag TelemicroRumbo2020 con todos los detalles. Ustedes pueden enviarnos fotos y videos de cómo está transcurriendo este importante proceso histórico en República Dominicana, primera vez que se utiliza el voto automatizado. Queremos saber cómo está la situación durante su sector. Ahí está.